Aquí vamos a interpretar a Chabelo, a Chabelo de Salamanca, Guanajuato. La canción se llama, la canción se llama, comadre, la canción se llama el reino de al revés. Vamos a ver cómo es el reino de al revés. El reino de al revés de Chabelo, Chabelo de Salamanca, Guanajuato, Chabelo de Salamanca, Guanajuato, vamos a ver cómo es el reino de al revés, Chabelo de Salamanca, Guanajuato. Si vamos a comenzar, comadre, comienza la fiesta en familia con Chabelo. La canción, el reino de al revés de Chabelo, de Chabelo de Salamanca, Guanajuato. Comenzamos el trono de la reina de Oroberta. La canción, el reino de al revés, Chabelo de Salamanca, Guanajuato. Śabelo de Salamanca, Guanajuato. Un reino de al revés. La canción, el reino de al revés. El reino de al revés. Le reino de al revés. Vamos a ver cómo es el reino de la me cases, para saber cómo es el reino de la me cases. Hay un pelón de pines, que se habitan, nada es que un otro más después. Vamos a ver cómo es el reino de la me cases, para saber cómo es el reino de la me casas. Vamos a ver el reino, el reino de Andrés, vamos a ver el reino, está suerte, está suerte. Vamos a ver el reino de Andrés, vamos a ver el reino de Andrés. Vamos a ver el reino, el reino de Andrés, vamos a ver el reino, el reino de Andrés. Vamos a ver el reino, el reino de Andrés. Vamos a ver 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 el reino, el reino de Andrés. Vamos a ver el reino, el reino de Andrés. Vamos a ver el reino, el reino de Andrés. ¡Oh!